Hoy hago una aparición pública como lo he hecho toda mi vida. Cuando haya un señalamiento en mi contra de manera pública, nunca me quedaré callado y nunca dejaré de dar una respuesta, porque es mi norma y conducta de vida. No podría dar una respuesta hasta en tanto las personas señaladas no hicieran sus aclaraciones y lo hicieran de cara ante los medios que publicaron a nivel nacional la nota de la que estoy hablando. Hoy que han salido las aclaraciones pertinentes, puedo decir con toda claridad. No soy parte, bajo ninguna consideración, de ningún proceso que haya tenido que ver con el objeto de esa investigación. Quiero ser muy claro, en mi carrera y trayectoria política he enfrentado siempre muchas barreras. Las barreras naturales de un servidor público, de un político, acusaciones, presunciones y señalamientos. Quiero pedirle a los medios de comunicación que han replicado estas notas, hagan la aclaración pertinente y lo haré además de con este video, con un documento escrito. Que no utilicen información que no me vincula, que no utilicen mi nombre para una nota periodística, porque bajo ninguna circunstancia tengo que ver en el asunto. Cuando se me han hecho señalamientos, siempre los combato. Esta no iba a ser la sucede. Para mí, no es mi vergüenza ser político, no es mi vergüenza haber sido servidor público, nunca será vergüenza ser privista y nunca pretenderé y buscaré ser vergüenza para las instituciones en las que creo, en las que he colaborado y en las que seguiré haciendo la construcción de mi trayectoria política personal. Muchas gracias.